Y en pocas horas comenzará la entrega número 15 de los Grammy Latino en Las Vegas. Calle 13 es el grupo más nominado en la noche con 11 postulaciones. La cuota colombiana está liderada por Carlos Vives, quien posee 6 nominaciones. Esta noche se esperan las presentaciones de artistas como Prince Royce, J Balvin, Yandel, entre otras grandes estrellas. En este momento se hace la entrega previa a algunas categorías en las que ya han ganado Carlos Vives, Fonseca, Marta Gómez y Jorge Celedón. Felicitaciones a estos artistas colombianos.